Destaca Calderón, construcción de aeropuerto en el mar de Cortés de Sonora y terminal de cruceros en Guaymas. En contra el PAN de propuesta del Consejo Estatal Electoral, aprueba Senado Estadounidense e Iniciativa Mérida. Crece a 80 mil el número de muertos y heridos por el terremoto en China. Omar Bravo se va al Deportivo La Coruña de España. Indiana Jones ya llegó a los cines del mundo. Buenas tardes, bienvenido a EWITV. Hoy es jueves 22 de mayo y estas son las noticias más importantes del día. Comenzamos. Mucho hemos oído de que hay que ser agradecidos en esta vida, pero aquí le presento un ejemplo de verdadero agradecimiento. Es la historia de una señora que recogió y cuidó a un cachorro de león herido, después lo donó a un zoológico y cuando fue a visitarlo, así la recibió. En la instalación del Consejo Consultivo de Turismo, el presidente Felipe Calderón anunció la construcción de aquí al 2012 de un nuevo aeropuerto en el mar de Cortés de Sonora, además de Ensenada y la Ribera Maya, así como 11 terminales de cruceros destacando la de Guaymas. Además, estamos trabajando en materia de infraestructura también intensamente con el gobierno de los Estados Unidos a fin de romper los cuellos de botella que restringen el paso de personas y vehículos en la frontera entre México y Estados Unidos y que ha afectado sensiblemente al turismo fronterizo. Siguiendo con el tema turístico, el alcalde Antonio Stasarán Gutiérrez se reunió con Pedro Aspe Armella, presidente de la aerolínea Volaris, para gestionar que incluya Guaymas en su itinerario de vuelos. Después, le presentó el proyecto Paseo del Mar al coordinador de puertos de la SST, que tendrá una inversión de 52 millones de pesos para las mejoras del malecón y la terminal de cruceros. El dirigente estatal del PAN, Enrique Reina, se pronuncia en contra de la iniciativa de reforma al Código Electoral de Sonora presentada por el Consejo Estatal Electoral para iniciar investigaciones solo a través de denuncias. Tras la propuesta que hizo el Consejo Estatal Electoral al Congreso del Estado de iniciar una investigación solo mediante una denuncia ciudadana o de partidos, el dirigente del PAN en Sonora, Enrique Reina, comentó que es el deber del Consejo hacer valer la ley y no esperar a que se presenten quejas. No vamos a esperar a que existan denuncias. Si está actuando alguien fuera de la ley, es para que directamente el Consejo, que es el órgano que regula los procesos, pueda actuar. Con imágenes de Rubén Cepeda, para EWITV, Alejandra Grijalva. El alcalde Ernesto Gandara Camuy, el director del Instituto Municipal de la Juventud Edmundo Campa, entregaron el premio a la Juventud 2007 a aquellos muchachos que destacaron por sus méritos y labores. Ahí, el alcalde felicitó a los jóvenes, pues dijo, aportan el desarrollo que la sociedad necesita. En la Ciudad de México, la señora Lourdes Laborín de Aburz presentó a los pormenores de la subasta silenciosa de obras de arte para recabar fondos al programa Camino a Casa, que apoya a los menores deportados de Estados Unidos para que regresen a sus casas en México. Hola, ven a conocernos a Rooms2Go. Tenemos excelentes créditos para ti. Ven y platica con nosotros. Te esperamos en Rooms2Go. En Nogales, el ejército mexicano aseguró un arsenal en las inmediaciones de la línea divisoria con Estados Unidos. La 45 Zona Militar informó que en el operativo se decomisaron cinco armas cuerno de chivo, dos escopetas, cinco mil cartuchos y tres dagas tipo militar. No hubo detenidos. Algunos de los alcaldes se manifestaron a favor del Plan Sonora Proyecta, pero no de las obras propuestas. Algunos alcaldes del PAN están de acuerdo con el Plan Sonora Proyecta, pero no con las obras, ya que comentaron que son buenas, pero hay otras que son prioritarias, como mejores espacios para la salud o pavimentación. Ernesto Cornejo Valenzuela, presidente municipal de Benito Juárez, comentó que las obras que se incluyen en el PSP ya estaban presupuestadas en su municipio. La verdad, nosotros lo que ocupamos y lo que hicimos desde un principio es un hospital, también así como en Hechojoa. En Nogales, el alcalde Marco Antonio Martínez Abdu prefiere mejor que se invierta en el centro histórico. Hemos estado insistiendo que Nogales, Sonora y México, los tres, tenemos un pasivo histórico con el centro histórico de la ciudad de Nogales, Sonora, que yo pienso que tenemos que hacer aquí un poquito de química para que parte del Sonora Proyecta se pueda ir al centro histórico de Nogales. Por su parte, el alcalde de Hechojoa, José Salvador Valenzuela Guerra, comentó que en el proyecto del PSP nadie tomó en cuenta las necesidades de ese municipio tan marginado. Como el CUM, el CUM es una obra que no es prioritaria para el municipio de Hechojoa, siendo un municipio marginado, y estamos ahí luchando por un centro de salud con maternidad. Con imágenes de Rubén Cepeda, para EWITB, Alejandra Grijalva. En una maratónica sesión se aprobó en el Congreso del Estado la reforma al Código Electoral de Sonora, con lo que ya queda adecuada la reforma constitucional que se hizo a nivel nacional. No, no es un río, es una enorme fuga de agua en la colonia López Portillo de Hermosillo, cuando se reventó un tubo de agua potable. Los vecinos se quejan de la tardanza en la atención de agua de Hermosillo, pues desde las 8 de la noche del miércoles trataron de reportar la fuga a la línea de atención ciudadana, pero fue hasta la mañana de hoy cuando un operador les atendió el reporte. Me recuerdo que usted también puede participar en el espacio de EWITB ciudadano, enviando sus fotografías y videos al correo tv arrobaegui.com. Amanece, acaricias, los despiertas, cocinas, bañas, correteas, peinas, vuelves a corretear, llevas a la escuela, regresas, descubres que no te has peinado, medio comes, lavas, cocinas y a la escuela otra vez. Regresas, das de comer y cuando revisas la tarea, comienza a oscurecer. Y cuando preguntan si trabajas, dices que no, que solo eres ama de casa. Tú eres el mejor ingrediente de la vida, el nuestro es la calidad. Carmen Orson, algo bueno sobre la mesa. El Senado de Estados Unidos aprobó hoy el financiamiento de la Iniciativa Mérida de apoyo al combate al tráfico de drogas y la violencia en México y Centroamérica como parte del proyecto de la Ley de Gastos para Irak y Afganistán que incluye la asignación de 350 millones de dólares para nuestro país. En el primer trimestre del año, la economía mexicana creció solo 2.6% respecto al mismo periodo del año pasado. Por debajo del 3% previsto por las autoridades y los analistas debido al efecto de la celebración de la Semana Santa en este periodo informó la Secretaría de Hacienda. El IFE avaló el nombramiento de Guadalupe a Costa Naranjo y la sonorense Marta Dalia Gastelum como presidente y secretario general interinos del PRD. También la decisión del Consejo Nacional PRDista de prorrogar los mandatos de las presidencias y secretarías generales en los estados y municipios. El presidente de la COPARMEX, Ricardo González Sada, dijo que los altos precios de los alimentos no son una burbuja de corto plazo y que la situación podría durar hasta 24 meses. Propuso una revisión de la política agrícola y alimentaria que incluya apoyos directos a los consumidores económicamente más vulnerables. En China, el gobierno dijo que la cifra de muertos y desaparecidos por el terremoto de la semana pasada subió a más de 80 mil al tiempo que pidió millones de tiendas de campaña para albergar a los sobrevivientes desamparados. El número confirmado de muertos subió a 51 mil, 29 mil desaparecidos, 300 mil heridos y 5 millones de desamparados. Barack Obama ya se siente con el triunfo en la bolsa y está en la búsqueda del que sería su vicepresidente si gana la elección de noviembre en Estados Unidos, según reveló hoy la cadena de televisión CNN. ¿Conoce el porqué del éxito de Salvatierra privadas residenciales? Se lo podemos decir en tres palabras. Vida al máximo. Un concepto que desarrollos pro vida materializado a plenitud. Verdadera amplitud, elegancia y funcionalidad. Las áreas verdes y recreativas más grandes y una ubicación privilegiada. Muy cerca de todo, Boulevard Colosio Poniente pasando el seminario. Porque no tiene todo. Salvatierra privadas residenciales. El mexicano Omar Bravo se va a España. El jugador de las chivas aceptó el contrato del deportivo La Coruña y se encontrará en el mismo club con otro mexicano, Andrés Guardado. Britney Spears planea retomar su carrera con una serie de shows en Las Vegas cuyo precio estimado es de 10 millones de dólares. Para todos los fanáticos de Indiana Jones, hoy se está estrenando en el mundo la nueva aventura del mítico cazador de tesoros. Indiana Jones y la calavera de cristal ya está en los cines de Sonora. No se la pierdan. Hasta aquí lo más importante de este jueves 22 de mayo. Primero aquí en EWITB. Les recuerdo que la información más actualizada la encuentra en EWITB.com. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.